este vídeo es para enseñarte cómo abrir la puerta trasera más bien dicho la única puerta trasera de un kia 2013 un kia veloster no no dice pero esto es un este es un handa y veloster y el tengo la única puerta porque allí no hay puerta ahí nomás es un panel y tiene tres puertas entonces eso es para quitar esta primero tienes que desarmar lo que viene a jalar este con algo de plástico aquí ya lo tengo previamente aquí lleva un tornillito lo quitas también aquí una tapadera la jalas y lleva tu tornillo y luego aquí también tiene lo que viene siendo una tapadera está igual la vas a jalar ok quitas el tornillo de ahí y ya no más es puro jalarla lo que viene siendo la toda la puerta hacia afuera después de que la jales como que la levantas poquito para arriba así mira como quedar para arriba y si quieres quitar los seguros estos tienen un ganchito aquí se jala se presiona abajo es para quitar los chicos de una presión se presiona para allá y salen así pues a la hora de meterlo es igual se mete ese gancho y se presiona y ya salen entonces ya no más sería este pues desconectar lo que viene siendo el switch y todo eso así es para abrir el panel de la puerta espero que funcione el vídeo buen día buena noche